La presencia de su amigo en el instante que su cuerpo se descompensó en lo profundo del mar hizo posible que sobreviviera y no muera ahogado. Jesús Nicolás Franco salvó de morir en las aguas de la papaya dorado para sufrir un desperfecto en el regolador a 10 metros de profundidad a la hora que extraía conchas de abanico. ¿Cuánto tiempo tiene usted pescando? Ya tenemos 10 años que he trabajado. La experiencia más bonita. Sí, sí, yo tengo experiencia en eso, pero a veces uno sabe que a día va a pasar algo. Siempre el buzo de acá tiene que tener más de un metro, manguera, porque a veces cualquier cosa se traba ahí y jala la manguera. Entonces hasta que busque la manguera así y la manguera está chica y no la alcanza. Ya, entonces ahí ha sido ya su... ¿A profundidad cuántos metros más o menos está ahí? 17 metros. Otro factor para que el buzo quede estable es el inmediato traslado del paciente a bordo de una camioneta de seguridad ciudadana donde el paramédico de la institución, Jessica Paredes Má, le practicaba los primeros auxilios hasta la llegada a una clínica local en Chimbote y lo ingresaron a una cámara hiperbárica para administrarle oxígeno. Jesús Nicolás fue encontrado consciente con dificultad respiratoria, hipotermia, eliminando secreción orofaringe con rasgos de sangre por la nariz y boca. El buzo quedó al cuidado de un médico particular y aseguró que en los próximos días volverá a su trabajo en la playa, puesto que es su único sustento para apoyar económicamente a su familia. ¡Suscríbete al canal!